Gambeteros, este mercado de fichajes hubo un fichaje desconocido y desapercibido que fue elegido por encima de Cristiano Ronaldo y ahora se ha convertido en la revelación de Europa y está reventando la Champions League. Aquí te contamos de quién se trata y su peculiar historia. En el mercado de fichajes estamos acostumbrados a que se derrochen millones y millones por un jugador, pero hay un equipo que trabajó en silencio y que tuvo sobre la mesa la oportunidad de fichar a un jugador top como lo es Cristiano Ronaldo. El portugués tenía el deseo fuerte de salir del Manchester United. Que a ver, Gambeteros, el bicho sonó para muchos clubes y al parecer nadie fuerte se animó por él. Uno de esos clubes que prefirió voltear a otro lado y que sonó muy fuerte para ser el próximo destino del portugués era el Napoli. Cristiano Buntoli, director deportivo del Napoli, reveló para Corrientes del Sport sobre el por qué no fueron por el bicho. Durante el mercado fingimos charlar con todo el mundo y a veces lo hacemos de verdad, pero queríamos invertir en un equipo joven. Lamento decir eso, pero nunca hemos estado en negociaciones reales con el Manchester United para fichar a Cristiano Ronaldo este verano. La clave para el Napoli es que quieren un equipo joven. Cristiano Ronaldo no cumplía con este requisito y el club italiano fichó a un desconocido futbolista que pasó desapercibido para muchos de nosotros. Se trata de Cavara. Cómo él pide que le digan porque su nombre es imposible. Se llama Ivica Kravlast... Bueno, bueno, ya, que mejor él nos diga cómo se dice. Lo venga, veteros, dificilísimo de pronunciar, pero Cavara se convirtió en el fichaje inesperado del Napoli, un jugador que cumple perfectamente con la meta del club italiano, la juventud, y resulta que les ha salido el mejor fichaje en años. Nació en Georgia el 12 de febrero del 2001. Únicamente tiene 21 años y se ha convertido con solo 11 partidos jugados en la estrella del Napoli. El fútbol lo trae en la sangre porque su padre, llamado Badri, también fue futbolista y hasta entrenador en su país. Durante 2017 y 2018 jugó en Georgia para el Dinamo Bilisli y luego se fue al Rustavi para después marcharse cedido al Lokomotiv de Moscú y después pasó al Rubin Kazan. Su desempeño en la Liga Rusa fue muy bueno porque en sus cuatro temporadas ahí ganó dos veces el mejor jugador joven de la Liga. Su posición natural es como extremo por izquierda aunque también puede jugar a banda cambiada o incluso como centro delantero. Pero su historia con el Napoli empezó años atrás cuando aún jugaba para el Rubin Kazan. Fue entonces que el club italiano lo descubrió e intentó ficharlo. Su precio, 30 millones de euros. En ese momento su nombre ya comenzaba a sonar por algunos clubes de Europa como la Juventus, Roma o hasta la Radio Sociedad que lo tenía en la mira. Pero se atravesó el triste conflicto político que todos conocemos de aquel país en donde jugaba Cavara que terminó saliendo de regreso a Georgia. Estas fueron las declaraciones del director deportivo. Estaba en nuestra lista desde marzo de 2020. Hace dos años querían 30 millones de euros. Decidimos invertir en él y fuimos más rápidos que la Real Sociedad, Roma y Juventus. Su costo final fue de 10 millones de euros. El interés de los grandes se despejó pero el Napoli no le perdió pista. Fue paciente y una vez que el georgiano llegó a su país con el Dinamo Batumi los italianos lo intentaron fichar y solo le pidieron 10 millones de euros. Se ahorraron 20 millones de euros solo por tener paciencia, gambeteros. ¿Ya ven qué cierto es eso de tiempo al tiempo? El Napoli no se equivocó y el impacto de Cavara ha sido brutal. Tanto así que ya lo llaman Cavaradona en honor a Diego Armando Maradona. ¡Qué ojo, gambeteros! Obviamente el georgiano está a años luz del argentino pero su buen impacto le ha dado para que la afición del Napoli le dé este apodo. El Napoli había vivido en los años recientes momentos llenos de oscuridades, de decepciones, derrotas y fracasos pero parece que esta temporada algo ha cambiado y ese algo es el impacto de Cavara. Hasta ahora el club italiano es líder de la Serie A y está rompiéndola en la Champions League con paso perfecto y como líderes del grupo. Si eso no fuera suficiente son la mejor ofensiva de la Champions con 13 goles y Cavara ha sido clave en esto no solo por su participación en 3 goles de forma directa con un gol y dos asistencias al momento sino que también ha hecho jugar a sus compañeros. Es un equipo muy dinámico con explosividad y agresividad. Ahora con pocos partidos jugados en Champions en Italia el georgiano se está volviendo la sensación de Europa y la revelación de la liga. No olviden su nombre Gambeteros porque seguro escucharemos bastante de él.